¡Vamos! 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 ¡Primera sala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Que está arriba! ¡Azul! ¡Eso! ¡Es la cabeza arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azate! ¡Azate con él! ¡Azate con él! La cabeza arriba, ¿ok? ¡Azú, abajo de él! ¡ announced! ¡Mostras outreach! ¡In Estados Unidos con él! No eché largo, Juan con un paso. Y algo de derecha. Y algo de derecha. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ataque a los ojos de arriba! ¡Eso es! ¡Dalecha! Cabeza arriba, ¿ok? Ya un poquito más. ¡Vamos! ¡Al pecho, junto al pecho! ¡Al pecho! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Sigue, sube! ¡Sigue, sube! ¡Sigue, sube! ¡Sigue, sube! ¡Ale, sube, sube! ¡El pecho ya! ¡El pecho ya arriba, Juan! ¡El pecho ya arriba! ¡Eso! ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fue, fuerte! ¡Fue, fuerte! ¡Fue, fuerte! ¡Al pecho! ¡Fue! ¡Tale, arriba, en sta, sprezón! ¡Fue, Fin, eso! ¡Fue, Fin, eso! ¡Fue, Fin, eso! ¡Fue, Fin! ¡Fue, Fin, eso! ¡Fue, Fin, eso, Pe, Fin, eso! ¡Fue, Fin! ¡Ale, RED, Bolopian, lo que no va a pasar! ¡Fue, Fin, eso! ¡Fue, Fin, eso, Pech, Fin, eso! ¡Ale, 건강, eso, Pech! Gracias. Segundo suporte. Vamos, vamos a voto. Tras. Segundo suporte. Tira, tira. ¡Eso, sí! ¡Sup! Cabeza, ¿veis? Cabeza, sí. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pueda la cabeza, por la cabeza! ¡Muletra arriba! ¡Eso es! ¿Vale? ¡Muletra arriba! ¡Muletra arriba! ¡Muletra arriba! ¡Muletra arriba! ¡Muletra arriba! Tira, tira, tira. Eso es. Eso es. Eso va a venir a esa forma. Tira, tira, tira. Eso, Juan. Esa, sí. Tira para arriba. Tira para arriba. Eso es. Tancho, paga con tu boca. Tira, tira. Tira, tira. No le dejes que se resucrude a él. Tira, tira, tira. 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 ¡Vamos! 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 Eso ahora todo me apetece en todo el asalto, todo el asalto. ¡Mereza! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Stop! ¡André! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerces! 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 ¡Espino! ¡Fuerces! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!